Hola amigos de Youtube, aquí mi primer tutorial, espero que les guste. Hoy les enseñare a como subir un video a Youtube, hasta 50 veces mas rápido, muchos otros videos dicen falsedades, yo te dire una manera la cual esta completamente comprobada y funciona realmente. El programa se llama Handbrake, y la verdad es que anda muy bien y cumple con su función. Primero vamos a nuestro navegador, irán al link que les dije en la descripción. Este esta subido a media fire y la verdad es que pesa 15,3 megabytes. Es muy liviano y te ayudará a ahorrar mucho tiempo. Una vez que hayamos entrado al link, le dan a descargar y automáticamente comenzará. Esto tardará entre 3 y 4 minutos, dependiendo de tu señal origen. Cuando termine de descargarse, arrastran el archivo al escritorio. Les quedará un archivo en RAM. Si no tienen un RAM comenten así los ayudo a descargar. Ahora le damos clic derecho sobre el icono del RAM y le damos a extraer aquí. Cuando pongan extraer aquí les pedirá una contraseña de seguridad. La clave es CloudView, se las dejaré en la descripción. Les conviene crear un archiveta para que les quede todo prolijo y lo guardan todo ahí. Ahora entramos a la carpeta que acabamos de crear. Tenemos unos agradecimientos a suscriptores, pero solo nos interesa el primer icono de handbrake. Le damos doble clic y lo ejecutamos. Luego le damos a idioma español, aceptar, luego siguiente, acepto términos, siguiente, siguiente, instalar y listo, tendrán su handbrake listo, pausa, pausa. Suscríbanse y comenten, que me ayudaría, ante cualquier duda pregúntenme por mi Facebook o por aquí, agradezco a Aaron Extreme que me permitió usar este link solo para ayudarlos sin que lo use para bienes comerciales. Una vez instalado todo, lo que deberíamos hacer es abrir el programa y listo. Una vez abierto apretan control más la letra o se les abrirán las carpetas. Ahí seleccionarán su video y le dan aceptar, luego le dan a browse y lo guardan donde quieran y luego le dan start y listo. Les daré un ejemplo, tengo un video que pesa 2 gigas y con el handbrake pesa casi 350 megas, y sigue siendo lo mismo. En calidad 1080 y con sonido perfecto. Espero que les haya servido, regálenme un like y un subscribe si te gustó el video. Nos vemos en el próximo tutorial, saludos a todos punto adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!